Y a propósito, militares activos y retirados se reunieron esta mañana en la 4ta Brigada de Medellín en un acto de memoria y reparación. Son uniformados víctimas del conflicto armado, quienes compartieron con los familiares de los héroes caídos el clamor por el fin de la guerra. Shirley Lawrence sobrevivió al carroboma del año 98 en la 4ta Brigada. Aunque han pasado tantos años, mantiene vivo el recuerdo de ese hecho de guerra. Tengo esquirlas de granadas en el cuerpo, me operaron la nariz, perdí los dos tímpanos de los oídos, reconstrucción de mano, tengo platinas en las piernas, me operaron columna, tengo cirugías en la cabeza. Muchas, muchas, aparte de tratamiento psicológico, porque a pesar de que ha pasado mucho el tiempo, sigue siendo muy duro recordar. El soldado profesional, Juan Fernando Montoya Prisco, fue herido en la Operación Orión en 2012, una acción militar distinta para la que se había preparado. Porque el combate urbano es muy difícil, ya por las condiciones del terreno. Como ellos, son centenares de víctimas del conflicto en filas del ejército, a quienes hoy se les rindió homenaje. Como victimarios, fueron señalados las FARC, el ELN y las autodefensas. Hoy, la esperanza de todos es que se supere el conflicto y que no haya más víctimas.